¿Qué es lo que hace alguien cuando te ama? Lo que hace es decirte que vos sos diferente a todas las demás personas del mundo. Cuando alguien dice, ¿por qué nos gusta tanto que nos amen? Porque nos hacen sentir distintos. O sea, pero ustedes pasen por la puerta de un jardín de infantes, digo, cuando están los chiquitos saliendo, tienen dos, tres, cuatro años, y pasa la gente y el nene está así, de repente ve venir alguien y el nene es así, ¿no? ¿Por qué? Porque la reconoció, esa es su mamá, o ese es su papá, o es su abuelo, hizo así y estiró los brazos, ¿por qué? ¿Y qué está diciendo? ¿Por qué nos emociona cuando eso pasa? Porque nos está diciendo, pasa el mundo por delante y vos sos distinto, porque te amo. Entonces yo creo que el amor surge de esa necesidad de reconocimiento y genera esas sensaciones emocionales tan maravillosas porque en un mundo blanco y negro las personas que nos aman nos llenan de color. Piénsenlo en ustedes mismos. Cuando miramos a quien nos ama es una persona que brilla distinto, que se ve distinto y que miramos entre mucha gente y vos le decís a alguien, ¿cuál es tu pareja? Aquella, ¿cuál? Pero la otra, vos no necesitás eso, vos haces así y es aquella. ¿Por qué? Porque tiene esa luz diferente que es la que da el amor. Ojo, no estoy queriendo decir con esto que el amor siempre sea algo bueno. No todos los amores merecen ser vividos, porque hay amores que lastiman, porque hay amores que duelen, porque hay amores que enferman. Entonces no estoy haciendo una cosa así de la oro, pero sí estoy diciendo, en un mundo donde no sé si existe la felicidad, sí sé que existe el amor. Alguien dijo alguna vez que el amor era tal vez la única y mejor de las respuestas que habíamos encontrado para poder mirar de frente a la muerte. Creo que de allí surge esa necesidad del reconocimiento del otro. Y creo que es tan importante porque nos permite que cada tanto, en esta breve recorrida que es la vida, tan monótona a veces, tan oscura, cada tanto haya algunos focos de luz y de color que le den sentido a este camino.